La operación logística más grande que pueda montar en cualquier país, en cualquier momento de que mañana, estamos hablando de una pobre, en el caso de la República Dominicana, hay 35 mil personas trabajando en el territorio por meses, en el caso de los empadronadores por semanas, y realmente el esfuerzo fue muy grande, pero vamos a obtener unos resultados muy satisfactorios. Precisamente por la dificultad, tuvimos que componerla por una semana y media más, el censo de todo. Cuando usted va a otros países, han tenido que componerlo mucho más tiempo, entonces solo tuvimos que componerla una semana y media más, por algunos puntos, no siguiera por todos los cuales, por algunos puntos que fueron mucho más desafiantes que otros, pero de todas maneras, vamos a tener resultados en julio de este año, junio a julio, agosto de este año. En este momento se está haciendo la encuesta de cobertura del censo. ¿Qué significa la encuesta de cobertura? Nunca un censo cubre a toda la población, pero cuánto dejó de cubrir, hay que medirlo. Y eso se mide a través de lo que llamamos la encuesta de cobertura. En este momento, mientras estamos hablando, se está desarrollando la encuesta de cobertura, que va a definir cuántas fueron las brechas por provincia de cobertura, que nos va a permitir hacer un estimado muy claro de cuál es la población total del país, a partir de la población contada y la brecha que quedó por contada. Así que en julio vamos a tener resultados generales del censo con cifras bastante robustas. Estamos, repito, muy contentos con la calidad del proceso, a pesar de que hubo el retraso de una semana y tanto, y a pesar de esas pequeñas dificultades que han surgido, de apenas menos del 1% de la población que fue contratada, que no fue pagada por problemas por procesos burocráticos del Estado. Nosotros en el Estado, mi colega no me puede dejar mentir, tenemos que bregar todos los días con los procesos burocráticos del Estado, pero tenemos que cumplir con las normas. Y esas normas hacen a veces difícil cumplir oportunamente. Y la gente se frustra, a veces los proveedores se frustran, bueno, sí, pero vamos a cumplir con las normas porque hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas por el librito, para eso están las leyes. Y si no nos gusta, pues la verdad cambiamos, pero mientras tanto, nos vamos a ir haciendo cumplir las cosas por el librito. Y eso hace que una pequeña parte de la población contratada no se le pudo pagar oportunamente, pero que ya se está procediendo a esa pequeña parte de la población. Eso no comprometió para nada la calidad del censo y vamos a tener un censo con resultado de altísima calidad, como estamos seguros que va a ser corroborado por todas las entidades especializadas a nivel regional y a nivel mundial en materia de población. Con margen de precisión de más de 90, ¿usted espera? No voy a adelantarme, no voy a adelantarme a dar cifras, lo esperable es eso, pero yo no voy a adelantarme a dar cifras. En este momento se está haciendo la encuesta de cobertura, pero estamos muy contentos, estamos muy contentos de los datos que vamos a obtener. Gracias.